Ha corrido en la frontera a un señor con dos paredes que me estaba en la profunda, aquí no pido no más En la mañana en la abuana le pregunto a mí y a él ¿De dónde viene usted, amigo? Yo tengo que ir a andar Lo pico por veces besos, resulta muy sorprecioso ¡Ay, no olvide la maleta, si no lo puede pasar! El buen señor se empezó a reír hasta que la diávera encontró Y nadie quería ni respirar teniendo que a la fin árbol iba a frotar Abriéndose la pareda entre los hombres de piedra Y estaban tratando por ver la moterita de piedra Y dijo el gran cubanero que contrabando más raro Pues también el reglamento no sé si dejar pasarlo Yo no soy contrabandida, es por el patriotismo Si no hay que alistar como yo hiciera lo mismo Y aseguro que se haría una práctica campaña Y en poco tiempo estaría ¡Felicidades en la abuela y perdizamos la patria! ¡Y aquí le pagará! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Y ahora! ¡Gracias por ver!